Mi nombre es Lisbeth Arnor y Zuluaga Santa, de la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de Pátima. Con la experiencia, convivencia y padres de la escuela en ambientes de aprendizaje emergentes. Soñar, soñar acompañando una comunidad que lo necesitaba en un momento tan importante como fue la pandemia. No solamente pensar en estudiantes, no pensar en sus familias, pensar en los adolescentes, en los jóvenes. Por eso nuestro diseño metodológico estuvo pensado desde la investigación, acción, participación. Todos pensando cómo será nuestra mejor manera para acompañar a la comunidad educativa. Una investigación, acción, participación desde el constructivismo, desde nuestra creatividad, un proceso de innovación. Pensando en niñas, niñas, jóvenes, adolescentes, padres de familia, personal administrativo de apoyo, maestros. Gracias, porque este sueño ha sido posible. Hoy estamos retornando a las aulas y lo estamos haciendo con amor y sobre todo con este sentido de socioemocionalidad más fortalecido. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón.